Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada de jueves, día 20 de diciembre de 2012, 10 y 34 minutos aproximadamente de esta mañana. Ya estamos con todos ustedes en directo hasta las 12.30, no lo olviden, en este espacio bajo el nombre de Buena Mañana y en el que esperamos acompañarles y que les sea entretenido estas dos horitas en las que vamos a estar con ustedes a través de la pequeña pantalla. Comenzamos como siempre, a un día de que se acabe el mundo según los mayas, con nuestros compañeros habituales. Carlos Magro, buenos días. Muy buenos días, buenos días a todos ustedes y buenos días a ti, Ana María. Ayer te echamos de menos. Sí, pero ya estoy aquí de vuelta. Pero ya estás aquí de vuelta, cosa que agradecemos mucho a que hayan recortado los días de asuntos propios y no tengas tantos. Bueno, a quien echamos de menos hoy, que está eso de asuntos propios, es a nuestro compañero Juan Carlos Morejón, que le mandamos un beso desde aquí y también, por supuesto, saludamos, como siempre, a nuestro amigo y compañero Javier Robles de Acuña, el señor de las noticias. Javi, buenos días, además, ¿tú crees que mañana se acabará el mundo? No lo sé, la verdad es que no lo sé. Yo si esperan ustedes a mañana, se lo contaremos, pero quizás para evitarles a ustedes un sufrimiento, hoy les vamos a hacer un resumen tan breve de las noticias que solo les vamos a hablar del fin del mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ya ven ustedes, hace 3.000 años alguien puso en una piedra, en una de las pirámides de la civilización maya, que el mundo se acabaría un 21 de diciembre del 2012. Hace 3.000 años alguien pensó que se llegaría al 2012. Y eso, si ustedes no lo remedian, ocurrirá mañana. En fin, como nosotros no tenemos la piedra filosofal para saber si eso es verdad o no es verdad, nosotros lo que vamos a hacer es contarles lo que sigue siendo verdad. ¿Y qué es lo que sigue siendo verdad? A que si pregunto por aquí, me dicen cuáles son las mayoritarias portadas de los periódicos, ¿de qué habla la prensa hoy? De pasión de catalanes, de que la economía sigue mal. Y de poco más. Yo creo que la mayoría van a hablar del pacto entre CIU y Esquerra. Bueno, ustedes, a pesar de que la civilización maya hace más de 3.000 años predijo que mañana se acababa todo, nadie predijo lo que estaría pasando en Cataluña en un día como hoy y después de un pacto como el de ayer. Y si vemos la portada del país, verán ustedes que... Pero, Javier, solo una cosa, una interrupción. ¿Tú crees de verdad que Arthur Mas va a permitir que se acabe el mundo? No lo sé si va a permitir que se acabe el mundo antes de que él tenga su mundo. Yo creo que pondrá un referéndum de por medio para votar si queremos que se acabe o no. Bueno, si se acabe el mundo en Cataluña. Al resto le da igual. A él lo que le importa es si se acaba el mundo en Cataluña. Pero es verdad que lo único... Aunque a lo mejor Cataluña, como es independiente, no pertenece al mundo. A lo mejor se va a otro planeta. Pues mira. Que es otra previsión que puede haber. Aviso a todas las señoras porque mi madre me ha llamado y me ha dicho que la pobre que no ha podido ir a la peluquería y si le pilla el fin del mundo con esos pelos dice que no es de recibo. Vayan. Bueno, ya ven ustedes, consejos de Carlos Magros. Consejo tengo que para mí me no vendo. En fin, portada del diario El País, porque ya les hemos contado que mañana se puede acabar el mundo, pero ven ustedes que Rajoy moviliza todos sus recursos para asfixiar el pacto Convergencia-Ezquerra-Republicana de Cataluña. Bueno, el gobierno prepara un amplio paquete de medidas para forzar a que la situación del partido de Convergencia o no con Esquerra se diluya como un azucarillo lo antes posible. Pero esto no es normal, ¿no? ¿Qué es lo que no es normal? Porque democráticamente, dice la Constitución de este país, o permite que haya este tipo de pactos, por lo tanto, ¿el presidente del gobierno debería estar haciendo esto? ¿No es democráticamente correcto que dos partidos que han salido de las urnas quieran formar gobierno? Amén de que luego la gestión vaya a ir por el independentismo, que eso ya sí que no debería permitirlo el gobierno. ¿Pero que haya un pacto entre dos fuerzas? Yo creo que el gobierno no está en contra de que haya un pacto entre dos fuerzas. Lo que el gobierno está en contra son de las declaraciones del señor Masayer diciendo que va a haber insumisión fiscal, que no van a cumplir el déficit, que no van a respetar la normativa. Bueno, pues ahí eso se tendrán que... Pues de eso y nada más que de eso estamos hablando. Y lo primero, que se quiere independizar, pero es bonito porque las primeras declaraciones de los funcionarios hoy es que hoy, o mejor dicho mañana, el señor Mas ha dicho que como mañana es el fin del mundo y era el día de paga, por si acaso el mundo se acaba, ¿qué no va a pagar? La extra. Ni la extra ni la normal. ¿No va a pagar? No. No. ¿No tiene dinero Cataluña para pagar a los funcionarios? Ahí, efectivamente. Es decir, que acabará pidiendo crédito a Papá Estado. Ahí le ha dado otra vez. Muy bien, muy bien. ¿Ven ustedes cómo no hay nada, cómo hacer las preguntas correctas para tener las respuestas acertadas? Efectivamente. Madre mía. Entonces, Papá Estado... Le va a decir, sí, sí, ja, ja. Le va a preguntar, como usted hace con su hijo, yo te doy la paga, pero ¿en qué te la vas a gastar? Porque una de las cosas que ha dicho Mas ayer es que habrá más embajadas. Oh, madre mía. Este hombre se le va la pinza, yo creo, ¿eh? Y el gobierno central ha decidido... ¿Podría montar tres televisiones autonómicas más? Ya tiene ocho canales, ¿eh? Yo creo que ya va bien. ¿Y cinco o seis embajadas más? Cinco o seis embajadas más son pocas. ¿O veinte? No. Son pocas. Hay aproximadamente 460 países en el mundo. Yo creo que por lo menos una en cada país. Vamos a ver. Si el Banco Santander tiene 14.000 oficinas... ¿Qué menos va a tener Cataluña? ...el país catalán, ¿cómo va a tener menos? Por Dios. ¿En qué cabeza cabe? Madre mía. Pero de todas formas tiene razón, porque dicen que no van a cumplir el déficit porque se apoyan en la teoría de que el gobierno central tampoco lo va a cumplir. Oye, ¿cuántos países hay? Más de uno. ¿Y más de dos? ¿Cuántos has dicho? Cuatrocientos y pico. Ah, mira. Nos hemos enterado de algo nuevo. Yo nunca los había contado. Pero hay algunos muy pequeños, ¿eh? Hay algunos muy pequeños, pero bueno. El Vaticano, pequeñitos. Mónaco tampoco muy grande. En fin, pero ustedes... Cataluña es pequeño también, sí. Aquí hay mucha ironía, pero no se lo crean. Es difícil que Cataluña pueda ser un estado... No lo sé, si por la teoría maya han tardado 3.000 años en decir cuándo se acaba el mundo, igual con el mismo razonamiento podemos pensar que Cataluña sea independiente en otros, no sé, pongamos 70.000 años. Eso es cuando se acaba el mundo, ¿no? Porque, al parecer, hay algunos estudiosos científicos que dicen que no, que nos han equivocado en hacer los cálculos y que nos han dado 70.000 años más. Para hacerlo rápido, es muy probable que ni usted ni yo veamos una Cataluña independiente. Y de sus nietos ni hablemos. Oye, digo yo una cosa. ¿A qué hora se debe acabar el mundo? ¿A las 12 de la noche? ¿O tendremos todo el 21 de incertidumbre? Sí. Porque si se va a acabar, yo prefiero que lo haga después de que acabemos la zambomba flamenca. De mañana, que por cierto, empezará a las 10 y media con todos ustedes. Pero date cuenta que a todo el mundo nos quedará algo pendiente que hacer siempre. A mí me queda mucho, soy muy joven todavía. Y al final lo vamos estirando. Entonces, para que todo el mundo haga todo lo pendiente que tenga que hacer, acabará a las 23 horas 59 minutos del día 21. A darnos por lo menos esas 23 horas 59 minutos. ¿De margen? Claro. ¿Tú crees que se va a acabar el mundo, Carlos? Yo creo que no. Y además, si se acaba el mundo, tampoco tiene mayor importancia, porque no vamos a estar ninguno aquí. También es cierto. Se te acaban también los problemas. Oye, pero la agonía esa de morirte, ¿no? En el momento... Pero avisa a navegantes, no hagan lo de la quiniela que les había tocado y luego resulte que había habido un error. Y entonces empezaron a gastar antes de tiempo y luego a ver cómo lo arreglaban. Espérense tranquilamente y no tienen la casa por la ventana. Hablando de quinielas, ya saben ustedes que si el día 22 el mundo no se ha acabado y a ustedes les ha tocado la lotería, no esperen, no esperen mucho para ir a cobrarlo, cojan ese décimo y llévenlo inmediatamente al banco para garantizarse el cobro. Porque si lo posponen ustedes al día 2 de enero, nuestro amigo Cristóbal Montoro, amigo de todos ustedes, le va a meter la mano un 20%. Un rejonazo del 20%. Con lo cual, si a usted le toca la lotería y es afortunado... Nosotros vamos a ir a cobrarlo, pero al otro día vamos. Es sábado, pero es igual. Es que yo no me fío de nada. Hasta creo que se van a conchabar con los bancos para que pongan todas las trabas. Como cuando usted va a pedir una hipoteca y le piden 200.000 papeles y tardan un montón. El 23 es domingo. Para que el pago sea efectivo el día 2 de enero. Pero tú no has visto los directores de los bancos buscando a la gente cuando toca la lotería y me hace mucha gracia eso. Lo dicho, avisados están, no dejen para mañana lo que puedan hacer el día 23. Si se retrasan el día 2, eso les va a costar una cantidad simbólica, el 20%. La nueva ley entra en vigor el día 2 de enero. Bueno, nosotros por si acaso sabemos que nosotros, por cierto, aquí en la televisión llevamos un décimo. Compartido con todos los compañeros. ¿Cómo está la cosa fatal? Uno para 20. Bueno, uno para 20 no. Tenemos, para ser honestos, uno por cada cuatro. O sea que nos toca 100.000 euros cada uno. Bueno. Así que si ustedes ven que nosotros hemos venido el miércoles, bueno, el viernes no tenemos su programa, pero se lo haremos llegar que estamos con una sonrisa de oreja a oreja, es que nos ha tocado la lotería. Algún anuncio pondremos. Seguimos, Javier. Pues si seguimos nos vamos a la portada del diario El Mundo. Bueno, vamos a ver qué nos dice El Mundo. Lo mismo. El gobierno Baraja destituirá más y suspender la autonomía de Cataluña. Madre mía. En fin, más castiga a sus votantes con nueve impuestos, nunca mejor dicho que impuestos por Esquerra Republicana de Cataluña. En fin, los catalanes tributarán por pisos vacíos, por bebidas con más azúcar. No. Sí. Con gases contaminantes, por superficies comerciales, por centros comerciales. Por andar. Por respirar. Por toser. Les van a cobrar ustedes. Bueno, Rafa, yo creo que ya mismo nos va a cobrar por respirar. Así que tampoco te creas tú que van tan desencaminados. El impuesto a la banca, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual parece que ustedes, que han votado a Esquerra Republicana y a Convergencia Oneo, pues han hecho un buen parche aquí. Bueno, pues tenemos a Antonia Muñoz ya por aquí. En unos instantes estará con nosotros en esa entrevista que hoy hemos prometido. Viene para hablarnos de la gestión municipal, pero también para felicitarles a todos ustedes que están a través de la pequeña pantalla por las fiestas en las que nos encontramos. Es lo que hacemos. Seguimos. Seguimos. A mí me ha parecido muy fuerte lo de que el gobierno esté pensando en destituir a Max y la autonomía catalana. No sé si el mundo es que es especialmente el periódico. Es especialmente excepcionista, por decirlo de alguna forma, porque me parece, eso sí, me parece duro. Otra cosa es que las armas legales que tenga, si tiene que cumplir su déficit, que lo cumpla, si tiene que cumplir unas normas que la cumpla, pero de ahí a destituirla. Bueno, yo creo que están ejerciendo un poquito de presión. Yo creo que la cosa, no llegar a la sangre al río, pero están intentando hacer la máxima presión posible, ¿no? Para que no se salgan de la línea marcada. Le han ofrecido a Durán y Lleida una cesta llena de turrones. Pues, si no vota, si se abstienen sus premios, son 13 o 17 que tiene, si se abstienen en la votación de la investidura de Max. Bueno, pues ya veremos. En la portada del diario ABC, ven ustedes a la princesa Leticia, que está muy contenta por entregar un premio a la mejor narradora Teresa Perales. Es el premio del diario ABC que entrega su Alteza la princesa Leticia. Y en el titular, una quimera, ¿se acuerdan ustedes que el rey dijo que no estábamos para quimeras? Pues, una quimera ilegal. Es el titular que lleva el ABC a su portada. Y abajo, a la derecha, dicen, la corrupción en Cataluña, el 50% de la compañía es para Sergi, Oriol y nosotros. Y nosotros, afirma un implicado. Con lo cual, ya ven ustedes, corrupción más, más de más, Cataluña más, secesionismo más, quimera más. Un poco aburrido, ¿verdad? La verdad es que yo creo que lo de Cataluña ya empieza a aburrir, ¿no? Estamos un poco de más, pues hasta más allá de lo que ustedes están pensando. Un poquito hartos de más. Más está de más. Sí. Yo creo que ya. Y nos vamos a ir a la portada del diario La Razón, que trae una pequeña buena noticia, abajo a la izquierda, en donde habla de que en España han vuelto 50.000 millones de euros en agosto. Cuando Ana María decía que las noticias eran o Cataluña o peor, yo no le he querido corregir, porque a mi directora no se la corrige jamás, y menos en público, ya lo son ustedes. Claro, como no la haces nunca, ¿verdad, Javier? Delante de ustedes, no la corrijo jamás. Hay algo bueno, algo diferente, por favor. Eso está bien. Yo la dejo que ella sola entre. Y luego, en la portada ven ustedes que dice que el capital vuelve a España. O sea, que es una noticia dentro de los ligerísimos noticias positivas que tenemos. Parece que otra vez la confianza del Estado de España y de la marca España vuelve a estar ahí. Y parece que vuelve a haber inversión que viene. Eso está bien, ¿no? Pero eso es que se cuentan las cosas así como van. El dinero cuando se fue de España se fue simple y llanamente porque había una inestabilidad, había subido a la prima de riesgo, se preveía o podría llegar a hacerse el corralito. Y luego, la vuelta del dinero no le viene beneficio ni más ni menos que para los bancos. Al Estado español no le interesa. Pues nada, vamos a correr porque me está diciendo mi directora que vamos muy lentos hoy y vamos a ponernos mucho más espídicos. Nos vamos con un movimiento, un vídeo de fútbol para relajarles a ustedes. ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, nos ha pedido que vayamos más deprisa y más deprisa que este vídeo no podíamos ir. Son curiosos, ¿eh? Ahí han visto ustedes un vídeo muy creativo de la Liga Inglesa, donde con los gestos de los futbolistas hemos hecho un montaje para que ustedes se entretengan y así cumplir las instrucciones de nuestra directora que hoy, a menos cinco, ya nos pide que vayamos al deporte. Sí, vamos al deporte porque si no nos quedamos sin tiempo y hoy cerramos a las once porque tenemos algo importante que contarles a toda nuestra audiencia. Pues vamos corriendo a contarles algo con lo cual estamos absolutamente solidarizados todos los españoles. Sentimos muchísimo, y esto sí que va de corazón, que Tito Vilanova, entrenador del Barcelona, esté pasando un momento tremendamente complicado por la reproducción de su cáncer. Con lo cual, ahora sí que nos sentimos de verdad consternados por esta situación, porque independientemente de que los colores deportivos sean distintos, ya saben que yo pertenezco más al Atlético de Madrid que al Barcelona, pero en este caso yo soy también culé con Tito Vilanova. Ah, sí, la verdad es que es una pena, ¿no? Yo pertenezco no más al Real Madrid que al Barcelona, sino al Real Madrid. A Barcelona no pertenezco en nada, pero sí que es verdad que hay que reconocer que se mejore y que, como dice el titular de las, todos estamos con Tito y que se mejore y se restablezca rápido. Hombre, yo creo que cuando se trata de una enfermedad de una persona tenemos que dejar a un lado los colores deportivos, ¿no? Es ante todo que esta persona pues se mejore la salud, sobre todo en una época tan entrañable como son las Navidades y que haya tenido pues esta mala noticia. Desde aquí le deseamos una pronta recuperación, por supuesto, sea de los colores que sea. La portada del As con la misma rapidez que la anterior, vemos más de lo mismo, en este caso es otra foto también de Tito Vilanova y simplemente arriba ver ustedes que hoy el Madrid, el Valencia, el Barcelona, el Málaga, el Atlético de Madrid y el Levante se juegan su sorteo para el siguiente paso. Unos para la Champions League y otros para el Europa League. Con esto hemos terminado el deporte. Bonito detalle de ponerlo en catalán, el As, forzatito, para que vean también que ni siquiera el idioma es un... Ni un impedimento, ni una traba, ni nada. Ni una traba para poder... Y les vamos a dejar en este maratón que llevamos esta mañana con un vídeo para anunciarles de que cuando ustedes vayan al campo la naturaleza es muy bonita y los animales son muy agradecidos de ver. Pero tengan ustedes cuidado. Les vamos a poner un vídeo espeluznante donde una familia está pasando un día de campo con un bebé y llega un águila que intenta llevarse al bebé. O sea que esto también sucede. Con lo cual, precaución. Después del vídeo, a publicidad y seguimos con muchas cosas para ustedes. ¡ reopen! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Hey! ¡Rça va a haber결ado! ¿ізte decirlo? ¡Oh, ya, a tener cuidado! ¡Ah, cinco! Oh, ¿sabes? Oh, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, no. For Cuba. Líder en ventas de 4x4 en 2009. Tu concesionario For en Manilva, talleres Tomás López, en carretera del Peñoncillo 10. Teléfono 952-89-1710. Cada persona es diferente, cada una con su propio estilo, gustos y fantasías. Y para todas ellas, Muebles Gavira de Casares Costa tiene una respuesta adecuada. Porque nuestra tienda no es solo una tienda de muebles, es un lugar donde todo es posible. Un lugar donde usted solo tendrá que relajarse y contemplar cómo hacemos de su casa un hogar de ensueño. Muebles Gavira en Casares Costa, con 5.000 metros cuadrados de exposición y con una experiencia, desde el año 1955, es sin duda la tienda líder del sector del mueble y electrodomésticos. Te ofrecemos proyectos de decoración personalizados o paquetes exclusivos, grandes descuentos y puede pagar en 12 meses sin intereses y siempre con los mejores precios. Nuestras tiendas están en Casares Costa, Sabinillas y Soto Grande. Teléfono 902-211111 o entra en mueblesgavira.es Teléfono 902-2111 Vive Ceuta Tan cerca de ti ha tu lado Clim Master Lavandería Ecológica Somos especialistas en ropa delicada y del hogar También hacemos limpieza de alfombras y prendas de piel Coladas completas para restaurantes, hoteles, administración pública y colectivos en general Podrá encontrarnos en la Plaza Ginebra Local 7 en Sabinillas O en el número de teléfono 952-936870 Clim Master Lavandería Ecológica de toda confianza Muebles y Decoración Valentín te invita a visitar sus instalaciones en edificio La Noria Local 3 y 4 en Sabinillas Frente al Lidl Y a conocer la gran variedad que presenta en muebles de todos los estilos Modernos, clásicos, rústicos, en comedores, salones y dormitorios Te ofrece además todo tipo de tapicerías Sofás en todas las medidas y en todos los estilos y tejidos Para el mejor descanso, colchones de viscoelástica, látex y muelles de gran calidad Con todo lo necesario para vestir tu cama Almohadas, cubrecolchones, nórdicos, sabanas o colchas Toda la decoración para tu hogar en muebles y decoración Valentín Cortinas, cuadros, jarrones de flores, lámparas Puede contactar con nosotros en el teléfono 952-892635 En muebles y decoración Valentín Hacemos realidad tus sueños Sabimedic, tu nuevo centro Centro médico de conductores para la renovación del carnet de conducir Tú ven y nosotros nos encargamos de todo También se realizan certificados para permisos de buceo, pesca, armas deportivas o animales peligrosos Además, Sabimedic cuenta con múltiples profesionales de la medicina, acupuntura, fisioterapia, psicología y medicina general Pide ya tu cita en el teléfono 674-726-180 Podrás encontrarnos en calle Miguel de Libes, edificio Sabina Playa 2, en Sabinillas Visita nuestra web www.sabimedic.es y descubre todo lo que te ofrecemos Asistimos a compañías de seguros privadas como Cáser, Néctar, Sanitas y Asefa Sabimedic, mirando por tu salud Bueno, pues seguimos en directo con todos ustedes a través de este espacio de buena mañana Para toda la comarca de Estepona, también para muchas de las personas que nos ven desde Marbella Y aquellas que nos están viendo desde otros lugares más lejanos a través de Internet La red de redes, ya saben Bueno, y ahora seguimos con nuestros compañeros, con Carlos Magro y Javier Robles Que nos siguen acompañando, pero con una invitada a la que le damos las gracias por haber tenido un ratito Porque sabemos que está muy atareada, sobre todo en estos tiempos Y que hoy es una invitada de excepción aquí en nuestro programa Que no es otra que la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz Buenos días Muy buenos días Antonia, sabemos que tienes una vida laboral muy, muy agitada Que no tienes casi tiempo para tu familia Nos lo decías antes de comenzar Pero te damos las gracias por estar aquí Y por acompañarnos justo antes de que llegue la Navidad También para poder felicitar a todos los vecinos La verdad es que es un placer de estar aquí contigo, con vosotros, con todos vosotros A través de nuestra cadena, del Canal 43 Y la verdad es que aquí he buscado un poquito de espacio, un poquito de tiempo Para también comunicarle a la ciudadanía y a todas las personas que nos siguen Pues un saludo y cómo vamos aquí en el Ayuntamiento Bueno, pues que hay que hablar un poquito, ya se acaba el año Y hay que hablar un poco de la gestión de este 2012 Que ha sido complicada Pues sí, ha sido muy complicada Y sobre todo difícil por la crisis Por todos los avatares Por la continuidad del propio subsistencia del Ayuntamiento Pero yo voy a hacer un balance muy positivo Me voy a dirigir directamente a los vecinos Para decirles que Que bueno, que en primer lugar En el tema económico La verdad es que hemos superado Una barrera muy importante Hemos pagado a los trabajadores Puntualmente De hecho te comentaba anteriormente Que queremos pagar la nómina de este mes Aún sin la paga extra Para el 27 de este mes Que en línea general Hemos pagado un préstamo muy importante En este último mes terminamos Con el patronato provincial de recaudación Nos quedamos a cero De las deudas antiguas Que hemos liquidado casi 4.100.000 euros Que creo que es quitando una deuda importantísima Y era un objetivo que se había marcado la alcaldesa Sí, era un objetivo de trabajo en común Hemos trabajado con Hacienda Con el Catastro Con el propio patronato Hemos dado de alta más de 8.000 viviendas Que estaban ahí En el limbo Y desde el año 2007 Que entré en la alcaldía Fue un objetivo prioritario Porque con esa recaudación Poco a poco Hemos intentado desnivelar Lo que son los presupuestos del patronato Eso significa que a partir del próximo año Vamos a tener una deuda menos Y quizás podamos también buscar el equilibrio Entre los tipos impositivos Que se están dando aquí en Manilva No voy a avanzar nada Porque es algo que se verá Y veremos en los próximos presupuestos Pero puede ser que Si las cosas no van mal Podemos bajar el tipo de interés Del IBI Para todos los ciudadanos de Manilva En algunos puntos No voy a cuantificar Pero en algo Sí que lo vamos a bajar Esto se une también a las ayudas Que ya el ayuntamiento Desde el año pasado Está dando al IBI Sí, el IBI Que es una cosa Bueno pues El impuesto más importante Que tiene el ayuntamiento Y que hay unas ayudas sociales Puntuales Para una serie de beneficiarios Del municipio Que tienen que solicitarlo A propósito A partir de enero Y también para los comerciantes Entonces en esta línea Hemos hecho una buena gestión También hemos hecho una buena gestión Con los proveedores Nos acogimos a la línea ICO Con el aval del gobierno central Tres millones y pico de euros Con los que los proveedores Han cobrado Y han tenido una liquidez Más fluida en su empresa También significa Que el ayuntamiento Tiene que pagar Y estamos pagando Pues esa cuota Mensual al banco Pero en línea general En el tema económico No es que vayamos Bien, bien, bien Pero vamos medianamente bien Luego quería decir Que en el tema de inversiones No podemos olvidar Que con la buena gestión Que hemos realizado Hemos liquidado Lo que es el campus deportivo Que lo hemos ya Hemos liquidado Con Vera Igea Es algo también importante Para los ciudadanos Esta obra Que también podrá dar Más para adelante Puestos de trabajo A algunas personas ¿Lo va a gestionar El ayuntamiento directamente? ¿Se va a hacer Una contratación nueva? Bueno No podemos ir tan rápido Porque el propósito Es que ahora mismo Está liquidado Mañana mismo Va a dar cuenta La liquidación al pleno Los técnicos Están valorando Por fases Como vamos a sacar Que va a ser por concursos Evidentemente Y la primera fase Van las pistas de pádel El campo de futbol sala El gimnasio Y las calles Digamos El 50% De lo que es La ocupación Del polideportivo Se va a ir poniendo en marcha Progresivamente Ya lo hablábamos este verano Para enero Posiblemente Ya se saque algún concurso Yo no me quiero meter Donde luego no pueda pagar Y van a ser unos 300.000 euros Aproximadamente El primer concurso Que se saque Luego tenemos La obra importante De Pozo del Rey Una obra Que significa Una recualificación En el entorno urbano De Manilva Van a haber 150 y pico De aparcamientos Y una plaza Peatonal En el pleno corazón De Manilva Creo que Unas instalaciones Muy Un equipamiento Muy bueno Para todos los ciudadanos De Manilva Un espacio abierto Para el disfrute También Y pues tan valor De un equipamiento Esto Esta obra Se está haciendo Gracias a la gestión Con el cualifica Que son fondos De la Junta de Andalucía Del gobierno central Y del propio ayuntamiento Luego tenemos otra obra Importante Que es el parque Cerquita de aquí Junto a los bomberos Del centro de interpretación Que va lento Pero se está haciendo Por administración Poquito a poco Y para el verano próximo Estará terminado Y luego Vamos a empezar En el próximo año Junto con el Obispao Lo que es la rehabilitación De la iglesia de Santana Una obra también Una obra muy solicitada Por todos los feligreses Por todos los manilveños Viene a restaurar Uno de los principales Pues edificios Emblemáticos Del municipio Y es cierto Que bueno Que aunque no teníamos Competencia En esta obra Pero pensamos Que ya que la Junta de Andalucía Durante tantos años Prometió un convenio Y no la cumplió Pues la vamos a restaurar Con dinero público Del ayuntamiento Y del Obispao Y esto en líneas generales En cuanto a obra se refiere Para el próximo año Tenemos de inversión De los planes provinciales Unos 200.000 euros Aproximadamente Y se va a invertir también En manilva ¿Cuál es el objetivo Del pleno de mañana Entre los puntos Del orden del día Más importante? Pues llevamos un punto Que es muy importante Que es la adaptación Al plan general Del suelo No urbanizable Digamos Las casitas de los campos Los diseminados Que es muy importante Efectivamente Ahí Diego Urieta El gerente Tanto el de Fonso Como los técnicos A través de la gerencia De urbanismo Se ha elaborado un plan Que yo creo que va a ser Por consenso Aprobado por todos Los partidos políticos Así se me ha mostrado En la comisión informativa Ya veremos mañana Que es lo que pasa Y viene a beneficiar A unas 500 o 600 familias Que tienen en el diseminado Pues de alguna manera Su vivienda De una manera No regular Ni regulada Que son precisamente Algunas de las que se han dado De alta ¿no? Porque había un limbo administrativo En ese sentido Con el tema del IBI ¿No, Antonio? Digamos que también Para demostrar Que tenía Una antigüedad X Pues también Se ha regularizado Mediante el IBI Pero lo principal Es que esta modificación Puntual Que vamos a llevar Mañana al Pleno Va a llevar Va a llevar Va a llevar Una serie De sectores Y unas bolsas Donde se ha hecho Un trabajo Casi antropológico Visualizando Cuáles eran Las hábitats rurales De antiguo y de antaño Dentro del municipio Cuáles son Los diseminados Naturales Que se han ido creando Principalmente Alrededor del casco urbano Y también diciendo Que La propiedad Que se ha transferido De padre A hijo Y de abuelo A padre Pues se ha ido Conservando también Por la propia Por este propio Crecimiento De esa vivienda Casi familiar Entonces Por una parte Vamos a regularizar El cultivo De la uva Vamos a mantenerlo Vamos a dar Un paisaje Verde Y protector De la viña Y por otra parte Vamos a regularizar De alguna manera También El viñedo Una vez que La adaptación Esta La llevemos Mañana A pleno Luego Tendremos que adaptar El plan general Para incorporar Esta bolsa A la regulación Del plan Es complejo Explicarlo Pero las personas Tanto las que entran Dentro de los diferentes Sectores Que se están programando De hábitat rural O diseminado Y tal Como las individuales Van a poder tener En el futuro Incluso Su escritura En el registro De la propiedad Hago un inciso aquí Porque recuerdo Que este verano A Javier Robles Le sorprendía muchísimo Cuando Diego Urieta Cuando Diego Urieta Precisamente venía A hablarnos Del tema De los diseminados Y le llamaba mucho La atención Que en este ayuntamiento La gente Los responsables De urbanismo En este caso Antonio Muñoz Y también Diego Urieta Teníais muy claro Lo que se quería hacer Sí Bueno Yo no quiero entrar En temas técnicos Yo voy a hacerte Antonia Dos o tres preguntas Que me divierten Mucho más Una Yo quiero saber La aceptación Del vino MoMA Porque has hablado De los viñedos Y a mí el vino Me gusta Y me parece que además Se ha presentado En Torremolinos Hace muy pocas semanas Que aquí lo hemos estado Comentando La fe del vino La fe del vino Y entonces Todo lo que has contado Creo que es interesantísimo Para la gente del pueblo Pero me parece demasiado técnico Entonces ahí Yo creo que también Podríamos hablar Un poquito más De cosas Menos Menos arduas Menos técnicas Porque claro Entonces el vino Me interesa mucho Los chiringuitos Vamos a tocarlos también Porque este es un tema Que a muchos nos afecta Sobre todo De cara al verano Siendo un pueblo turístico Que va a pasar Con los chiringuitos Y con esta situación Que hay Que se admiten Que no se admiten Que se retranquean Es decir Me gustaría preguntarte Por estas dos cosas Y luego ya te haré otra pregunta Cuando hable Carlos Magro Pues mira Dentro de los proyectos Importantes Que hemos hecho En esta legislatura anterior Y en esta Está la escuela Que ayer se clausuró La escuela-taller De formación De 24 jóvenes De vitivinicultura Y de turismo Todo esto Se está haciendo Como una cadena De eslabones Que se vayan uniendo Con una finalidad Primero Primero el educativo El formativo El de equipamiento Y también El futuro económico Y del trabajo De las personas Para eso está Se creó La escuela-taller Se creó El centro De interpretación Que lo tenemos aquí Aquí al ladito Y de ahí ¿Qué ha salido? Pues ha salido 24 jóvenes Formados Ha salido Un vino Que tú lo has denominado Muy bien Moma Que es Moscatel De Manilva Que ya tenemos De la regularización Regulado en nombre Moma Manilva Porque la denominación De origen Antes era de los montes De Málaga Pero ya hoy en día Tenemos el certificado De vino de Manilva Entonces ¿Qué se pretende? Por una parte Se pretende Conservar Las viñas Que sea también Un atractivo Turístico Y económico Se pretende Que haya un vino Especial De una vid Y de una vide Ecológica Porque todo este trabajo Del Moma Porque es especial Porque se está haciendo Sin un tratamiento Digamos Con pesticidas Y otra serie De productos Y es un vino Ecológico ¿Y dónde vamos? Pues vamos A que el futuro Del centro de interpretación Va a ser un futuro Comercial Y turístico Centro de interpretación La bodega El vino Las pasas Y una ruta Etnológica Dentro del municipio Todo esto Para que sea Un atractivo Turístico Y económico Estamos elaborando Un plan De viabilidad Para el propio Centro de formación Que dará trabajo A tres, cuatro personas Que no va a depender Exclusivamente Del ayuntamiento Porque eso es lo que queríamos Que también Se fueran formando personas Fuera Creando Una pequeña Empresa O una pequeña Cooperativa Con ayuda Municipal Y de la fundación Pero que a la vez No fuera una carga Para el ayuntamiento Entonces el vino Es el protagonista Dentro de la gama Turística Sol Playa Y gastronomía Pues el vino Va a ser Un factor Económico Que va a revitalizar Las viñas Que va a dar Trabajo El puesto de trabajo En otro sector Que se estaba perdiendo De la población Y que a la vez Tú subes por la loma De Manilva De esa avenida Para arriba Y tú ves En invierno Que ya está Todo verde Las casitas blancas Y todo Pues un atractivo Turístico más Al sector de Manilva Junto con esto Está el atractivo De los chiringuitos Los chiringuitos Termina el plazo De presentación De los chiringuitos El día 2 de enero O sea ya Ya Dentro de nada Todos los chiringuitos De Manilva Saben Que tienen que presentar Su solicitud Su proyecto Y una serie De documentación En el ayuntamiento A partir del día 2 Se van a adjudicar 17 chiringuitos En el municipio De Manilva ¿Qué haces permanente? Permanente Con 150 metros cuadrados Todos iguales Bueno Hay tres variedades Dependiendo De dónde están De la tipología Que ha elegido El propio La persona Que va a presentar El proyecto Y también Son tres tipologías Que la propia Medioambiente Nos ha autorizado O sea que yo creo Que es muy importante La estabilidad De estos chiringuitos Pueden ser desmontables Pero preferentemente Pueden ser de obra Van a tener Una serie de ventajas Y yo creo que ya Manilva Era el momento De que tuviese Esta adjudicación Permanente Yo creo que es importante Para la economía Para la gastronomía Para el turismo Y sobre todo Para la estabilidad De ellos Que siempre estaban En una duda De si no Si no Sí Y te voy a hacer Una pregunta Porque el retranqueo De los chiringuitos Va a permitir También con esta nueva Estructura Que van a tener Los chiringuitos Que puedan abrir Permanentemente Durante todo el año No hay mucho retranqueo La verdad De donde están A donde Medioambiente De la Junta Han adjudicado Hay pequeñas variedades Pero Cada 250 metros Hay un chiringuito Y la verdad Es que Bueno Depende en todo caso Del empresario Sí Bueno Pues seguimos avanzando Con más cosas Porque ha habido Mucha gestión De la que hablar A lo largo De este año 2012 Que ya se nos acaba Pero que ha habido Mucho trabajo detrás Pues sí Había mucho trabajo detrás Había un equipo De gobierno Cohesionado Fuerte Y trabajando Por el bienestar De todos los manirbeños Se han trabajado En todas las delegaciones Es decir Que se ha hecho Un ahorro muy importante En el ayuntamiento Por la propia gestión De los propios concejales Y coordinadores De áreas Que han trabajado De forma diferente Y ordenada Todas las áreas Desde fiestas Turismo Hacienda Bienestar social Etcétera 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 Se están haciendo Muchísimas actividades Decir que por ejemplo Tenemos más material Ya dentro de lo que es El patrimonio municipal Que en otra época Tenemos una iluminación Nuestra Porque la verdad Es que es preciosa Este año Este año es preciosa Y además es nuestra Tenemos unos equipos De música para la juventud Que son nuestros Una iluminación Se está aprovechando Todo lo que son Los habitáculos Del propio ayuntamiento Tenemos celebraciones Con los pensionistas Con la juventud Con los más mayores En el pabellón De usos múltiples Quiere decir Que la propia gestión De todo Está haciendo Pues que Manilva Tenga muchas actividades Aprovechando sus recursos Aprovechando sus recursos Hemos tenido Este verano Un verano excelente El puerto de la duquesa Ha estado precioso Ha estado lleno Nos han visitado Muchísima gente De todos los lugares Hemos tenido Todo el verano Fiestas Rastrillos Muchísimo acto Organizativo Tanto con la banda municipal Como conciertos Etcétera Pero que no Se han producido Unos gastos Si no han grabado El presupuesto municipal No Muy bien Estamos restaurando El patrimonio Hemos restaurado Una sala Muy bonita Que la habéis visto En el castillo De la duquesa Y en fin Yo creo que se está haciendo Una gestión Bastante importante Interesante Por cierto Antonia Estábamos hablando De los chiringuitos Pero algo también importante Y una gestión Que se ha llevado a cabo Durante este 2012 Ha sido el tramo De paso y marítimo Que quedan Sabinillas Se me ha quedado pendiente De deciros eso Que estábamos comentando Del pleno Mañana va también A pleno Pues La La desafectación De cuatro viviendas Que en estos momentos Están ocupadas En Sabinillas Por personas Que fueron profesores En su día Y entonces Dentro de las gestiones Importantes Que a nivel personal Y a nivel de representación Del equipo de gobierno De Manilva He llevado casi personalmente A cabo Es una idea Que todos los políticos Hemos tenido Durante mucho tiempo Y que no la hemos puesto En valor Y es que La unión De Casares Con Las urbanizaciones El poder andar Y transitar Por todo este litoral Que tenemos De ocho kilómetros Es algo Maravilloso Conjuntamente Con Antonia Morera Que es la alcaldesa De Casares Tenemos un proyecto común Que se va a empezar En el próximo año Y es poner Ese famoso puente Que va a unir Casares Y Manilva Y que finalmente El gobierno no va a pagar Y que finalmente El gobierno no va a pagar Pero por lo menos Hemos conseguido La autorización Para que no lo deje de poner Y Y ya nos ha costado trabajo Entonces Vamos a unir Casares Con Manilva Por ese puente Vamos a ir andando Por este paseo marítimo Hasta llegar a Burger King De Burger King Hasta la colonia Vamos a hacer Este paseo marítimo Que va a ser una realidad Que mañana llevamos a pleno El que Esas viviendas Desaparezcan de ahí Le vamos a ayudar A los profesores Que han estado ahí Durante muchos años Pues a la mudanza Y a todos los que necesiten Y esa vivienda Se van a demoler Va a crear un espacio Un equipamiento Y vamos a poder continuar Ese paseo Andando Hasta Pues No sé Hasta los hidalgos Por lo menos Llegamos ya andando ¿Qué significa? Pues significa Un nuevo equipamiento Una inversión pública De casi un millón de euros Significa que se van a crear Ahí unos puestos de trabajo Y significa Que la visión De esa vinilla Se va a consolidar Ese Ese litoral Esa duquesa de arco Que los negocios De duquesa de arco Van a tener Otra fachada diferente Y se va a consolidar El núcleo Urbano De esa vinilla Tan importante Y con esa movilidad De tantísimos comercios Que tenemos ahí Algo que no quiero dejar En el tintero Porque me parece muy importante Es la bolsa de emergencia social Que se ha creado Con las pagas extras De los políticos Y de los directores de área De este ayuntamiento Porque es verdad Que los trabajadores El señor presidente del gobierno Le ha quitado la paga extra Pero los cargos políticos no Y sí que podían cobrarla Y sin embargo En Manilva Han dicho que se va A donar a la ayuda social La verdad es que Una vez que se quita La paga extra Debería de haber sido Para todo el mundo Entiendo yo Pero bueno Esto es una medida Del gobierno central Y no la voy a discutir Lo que no veía lógico Es que era Que los trabajadores No cobrasen Y los políticos sí Entonces decidimos Lo llevamos a pleno Y se ha creado Una bolsa de trabajo Que la verdad Que las personas Que han estado Pues Digamos Haciendo el trabajo De la encuesta De la La entrevista Viendo la apuntación Y todo Un trabajo muy complicado Ha intervinido un poco El tema social El tema de los años Que tenía Pues en desempleo Y un poco también Pues lo que cada uno Haya explicado En la entrevista Van a entrar 26 personas Que ya están En el tablón de anuncio Los nombres De estas 26 personas A trabajar Van a ser 15 días 8 6 personas Un mes 10 Y dos meses Otros 10 Vamos a crear Otras bolsas de trabajo Evidentemente Pero se ha hecho Con un objetivo social Porque entendemos Que Que bueno El que tiene Que ordenar pagos Yo pienso Que moralmente No está bien Que cobremos La paga extra Y no la demos A los trabajadores No voy a comentar más Solamente decir Que han sido 150 personas Los que lo han solicitado Que hay mucha necesidad Que el objetivo principal Del próximo El próximo año Va a ser Crear infraestructuras Porque a la vez Pueden crear trabajo Ese es el objetivo principal Aparte de mantener Pues el equilibrio De pagar las nóminas Y todo este tema Y que personalmente Entiendo Que las dificultades Que muchas personas Están pasando Ya de necesidad Pues Los más cercanos Que estamos A estos vecinos Somos Los alcaldes De todos los ayuntamientos Yo pienso Que la Junta de Andalucía La Diputación Están en otro nivel Están en otro sitio No ven Las calamidades Que los alcaldes Estamos pasando Y la verdad Que una reivindicación Constante La que le decimos Nosotros A A la propia Junta Ayudarnos Independientemente Del color político Que seamos Los primeros Que estamos Más cercanos De los ciudadanos Somos Los ayuntamientos Y de la Administración Central Y autonómica Yo creo que están En otro nivel Y no ven La realidad Palpable Que es la desigualdad Que se están Produciendo La pérdida De empresas Que se están Produciendo De pequeños Y medianos Empresarios Que son los que Han mantenido Este país Con su cotización Porque no olvidemos Que cada empresario Que es autónomo A la vez Tiene uno Dos, tres Trabajadores Y así Y así Entonces yo creo Que se debe De recapacitar De matizar De hablar más De ver cuál es La situación real Y proyectar El futuro De la De Del país De la comunidad Y de los pueblos A una creación De actividad económica Que genere Y produzca A la vez Si una persona Cobra su paga Al mes Se la gasta Si no No puede gastar No puede gastar No puede comer Ni los servicios Elementales Pero a la vez No puede gastar No quiero pasar De irme de aquí Para darle las gracias A todas las personas Que están colaborando Con los alimentos Como el banco De alimentos Y entidades Muy puntualmente Quiero dar las gracias Al director De la Caixa Caixa Cajasol Un director nuevo Que ha llegado Hace dos semanas Aproximadamente A Manilva Se llama Javier Y Lo conocí Pues hace dos semanas Y He conseguido 1.312 euros Y se van a entregar Hoy mismo 54 bolsas De primera necesidad De comida A personas Que a través De asuntos sociales Se ha detectado Su necesidad Se van a entregar Algunas más Pero estas en concreto Son gracias A la colaboración Del fondo social De la Caixa Bueno la verdad Es que esa es una muy buena noticia Sí Que haya gente solidaria Ya trabajaremos también Con esta entidad Porque curiosamente El ayuntamiento No trabaja con esta entidad Y sí que nos ha ayudado Cosa que otros Otras entidades Pues no están Por la labor social Tan así Hay que tenerlo en cuenta Carlos Mabro Sí Antón Hemos hablado de economía Hemos hablado de urbanismo Sobre todo el tema De chiringuitos Hemos hablado de asuntos sociales Pero a mí me interesa El asunto cultural Yo sé que se han hecho Muchas cosas Y si nos pudieras dar Una especie de avance De si se van a mantener Las mismas Y se van a crear Cosas nuevas Que sean culturales Para este ayuntamiento Pues la verdad Que Carlos Los pilares fundamentales De la vida Es la educación Y la cultura Sin ese pilar Poco vamos a tener Pero Eva Galindo La verdad Es que ha entendido El mensaje Muy bien De equilibrio Entre lo económico Y las actividades Y está haciendo Una buenísima gestión Porque incluso Está haciendo cine Para los niños Los fines de semana En el centro de interpretación Que tiene una aceptación Buenísima Y para los mayores Que es cultura Evidentemente el cine Y lo está haciendo Casi casero Con personal del ayuntamiento Con colaboradores técnicos De la radio municipal De trabajadores municipal Etcétera Etcétera Estamos primero Pensando en nuestro patrimonio Que es cultura Tanto en el castillo Como en los castillejos Como en ese convenio Con el centro alemán De arqueología Etcétera Etcétera Estamos poniendo en valor El patrimonio Estamos dándole vida Al patrimonio Con esas exposiciones culturales Tanto de pintura Como de otro tipo Estamos haciendo las salas Que tenemos una sala De museos Las salas permanentes Permanentes Y ahora se va a montar La de los fenicios Y luego Está haciendo una serie De actividades Como el mantenimiento De esa escuela de música Tan importante Para nuestro municipio No olvidemos Que 100% Es a costo municipal Los alumnos pagan Su matrícula y tal Pero no tenemos ayuda De otras administraciones Que es lo que digo Que se están olvidando Las administraciones De esas pequeñas ayudas Para comprar De instrumentos Etcétera Entonces Sí vamos a seguir manteniendo Todo lo que son Actividades culturales Tanto en verano Como en invierno Porque entendemos Que el ocio La cultura El turismo Todo esto va Englobado Dentro de una actividad Económica Del propio municipio Javier Robles Antonia Hemos oído La verdad es que Un montón de cosas Que habéis hecho Pero estoy seguro Que muchos De nuestros telespectadores Están pensando Y probablemente Digan Pero algo mal Se habrá hecho también O sea No pueden ser Todo tan bonito No Algo que podamos Mejorar De cara A los buenos propósitos Que tenemos todos Siempre en Navidad Pues sí ¿Qué crees Que nos ha faltado? Hombre Siempre Yo soy una persona Que nunca digo Estoy satisfecha Con la gestión Porque evidentemente Siempre se puede Mejorar Lo que ha faltado Pues No voy a decir El tesón En reivindicar Lo que es Del propio ayuntamiento Con otras administraciones Porque Es un constante Una constante lucha La que tengo Porque Entre en nuestro municipio Cada vez más ¿Qué es lo que nos ha faltado? Pues quizás El entendimiento Con el comité de empresas Por ejemplo Sería algo Que me gustaría Para el próximo año Porque parece que hay Un algo Que no sé qué Pero no nos entendemos Esperemos que el próximo año Sea mejor En este capítulo Por el beneficio Por el beneficio De todo Me ha faltado Dar respuesta A todas las demandas De todos los ciudadanos Del municipio Porque A veces Ni puedo atenderlo Casi personalmente Ni tampoco Puedo darle respuesta A todas las demandas Eso es imposible Eso es imposible Fíjate lo que dijo Gallardo en el otro día Los políticos Repartimos el dolor Me ha faltado ¿Y qué más me ha faltado? Pues no lo sé Yo creo que En el ánimo Mío Por lo menos Del equipo de gobierno Y también De todas las personas Que trabajan El día a día Luchar Por intentar pagar Por intentar mejorar El municipio En la limpieza En el tesón Lo que sí te digo Es que Todos estamos poniendo Toda la carne En el asador Porque se mejore Todo es mejorable Había un año Buenísimo En limpieza de playas En el mantenimiento ¿Se puede mejorar? Sí Pero ha sido bueno Yo creo que La gestión De todos los concejales Y de los técnicos Está siendo buena ¿Que todo es mejorable? Sí Sí Me ha faltado Pues quizá Ponerme en la puerta De alguna administración Para que me oigan más Y quizá El próximo año Tengamos que hacer eso Y bueno Siempre faltan cosas Pero no No sabría qué decir Exactamente De todas formas Antonia Muñoz Que es una persona Que toca y bastante A las puertas De las administraciones Como ha hecho Últimamente Con el tema De la actuación urgente Que ha pedido En materia educativa Para Pablo Picasso Sí Pues la verdad Es que se pidió Para Pablo Picasso Concretamente Y nos lo han dado Un poco genérico Quizá la obra más fuerte Que yo quería Para Pablo Picasso Se vaya para el instituto Pero bueno Los técnicos ya de la Junta Verán cómo reparten Ese millón de euros De inversión Del plan Ola Que quiero decir Que el anterior Equipo de gobierno De la Junta de Andalucía No lo tenía incorporado En sus planes Y gracias a la gestión política Con Lola Quintana Con el propio Director General De Administración Pública Pues en este pacto De gobierno Izquierda Unida Soy En la Junta Se ha buscado El equilibrio Y hemos conseguido Algo que no estaba Previsto para Manilva En tema educativo De todas formas Antonia Muñoz Es muy reivindicativa Aun cuando En el gobierno Autonómico O aún más Cuando está Izquierda Unida Bueno Yo le digo A mi gente A Diego Que El vicepresidente Pero lo quiero Diego Porque somos compañeros Y amigos A San Antonio Castro A Manolo A todos Le digo Que no olviden Donde estamos Que aunque sea Un pacto De gobierno Estamos ahí Que la mayoría La tiene el Partido Socialista Que nosotros Estamos manteniendo Al Partido Socialista Y entonces Debe de buscar Un equilibrio real Que no es así También tengo que decirlo O al menos Yo no lo veo De esa manera Que no olviden nunca A los pueblos Que no lo olviden Que Porque luego Cada cuatro años Nos votan a nosotros Y también Votamos a nivel Andaluz Pero le dices también Que no se les olvide Predicar con el ejemplo Pues sí Porque a veces Les falta Porque a veces Sabes que pasa Que cuando entramos En una administración Entramos Y tenemos la herramienta Que nos encontramos Aquí En el ayuntamiento Y también en la junta Y en el gobierno central No olvidemos Que las administraciones Son cadenas No entramos En un gobierno Limpio Y hacemos Lo que vemos Oportuno Sino que tenemos Pues lo que nos hemos encontrado Heredamos Heredamos Y entonces Entra en la dinámica De seguir Trabajando Poniendo bien Lo que no estaba O intentando De mejorarlo O cambiando Cambiando de opciones Pero a veces En esa dinámica Pasa el tiempo Y te olvidas De lo principal Que es Las demandas Constantes Y permanentes Que están ahí Y entonces Hay que buscar Un equilibrio No obstante Pienso que se están Llevando a cabo Actuaciones importantes En la junta Yo con quien más Relaciones tengo La verdad es que Con el director general De administración pública Y con el consejero De turismo Que estoy encantada Con Rafael Rodríguez Porque si está Muy palpando Las necesidades Evidentes Con cara Al turismo Y está rebajando También Pues Dineros que se daban De alguna manera Por ejemplo Con el tema De De las motos Sabéis que se daban Muchísimo dinero Para este evento Más de 5 millones De euros Y han llegado A un acuerdo Va a haber evento Pero se ha redistribuido ¿No? Y entonces Muy bien También estoy Llevando unas gestiones Importantes Con Con la EPA Con el Gerente de la EPA De empresa de puertos Porque estamos Haciendo una gestión Importante Con los pescadores De Manilva En este caso De Sabinilla Y con la cofradía De Estepona Para intentar Que las personas De Manilva Que pescan En el litoral Nuestro Y de Sotogrande Y todo Donde están los caladeros Pues que puedan Digamos Descargar En unos vehículos Preparados En el puerto De la Duquesa Y no tengan Que volver a Estepona Y luego volver Aquí Es un tema Que lo estamos hablando Que todavía no está consensuado Pero que se está haciendo Una gestión Un poquito Facilitar La gestión Facilitar No tenemos respuesta Pero estamos viendo Este tema Antonia También otra cosa Que no quiero Que se me olvide Y que además Era un escollo Durante mucho tiempo Lo fue Era la carretera Del Peñoncillo Finalmente se ha acabado El último tramo Que era Que desembocaba La carretera Que estaba en muy mal estado Y además No solo eso Sino que además En esa zona En la zona Toda esta infraestructura Que no se ven Pues como que Hasta que no hay una sequía No la echamos de menos Manilva tiene garantizado Lo que es El servicio De agua Y suministro En condiciones Tenemos ese depósito Nuevo De cerca de 6.000 litros En el Peñoncillo Y luego esta carretera Que bueno También Todas las personas Del pueblo mexicano Lo han pasado bastante mal Durante un tiempo Hemos abierto La calle De la avenida de España Se ha faltado Lo que es El tema De pueblo mexicano Y todo este tema Y la verdad es que De carretera Hacia arriba Todo lo que Es De Digamos Frente a la gasolinera Hacia pueblo mexicano Está bastante consolidado La urbanización Estamos trabajando También Con los presidentes Para intentar De mejorarla Y bueno Son cosas pendientes Cada día Y en el embellecimiento Del municipio Se han puesto en marcha O se ha seguido Mejor dicho Habíamos visto Como en los últimos tiempos Se habían decorado En forma de mosaico Muchos puntos Del término municipal Y también se han puesto en marcha Y también se han puesto en marcha Se han podido ver Y se pueden apreciar En estos días Los murales Tan estupendos Que hay en Manilva Por ejemplo La nueva plaza De la igualdad Junto al centro De servicios sociales Comunitarios Que también es un tema Pendiente Que Antonio Muñoz Sé que tiene mucho Ahí con él Y también en Sabinillas En la Casa del Mar Pues la verdad Es que tenemos Un taller de cerámica Que lo lleva Concepción Ferrer Muy bonito Muy importante Y bueno Ahora mismo Estamos haciendo Lo que es el mural De las viñas De la uva De lo que significa Manilva Para aquí Que cuando esté puesto En la plaza Vaya a ver Lo espectacular El trabajo que están haciendo Maravilloso Todas las calles Que tienen nombre De poeta Se ha hecho Un cuadro Representativo De ese poeta Que es cultura También Cultura en la calle Con movimiento Y la verdad Es que se está Embelleciendo Nuestras calles Tanto con la flora Como con el mosaico Pues Antonia No tenemos mucho más tiempo Lo que sí queremos Es que ahora te dirijas A todos los manilveños A todos los vecinos De la comarca Para felicitarle las fiestas Pues sí Me dirijo A todos los vecinos De Manilva De Sabinilla Del Castillo De las urbanizaciones Vecinos de Castares De Estepona A todos los que veis Nuestra televisión Para desear Unas felices fiestas Desearos que el próximo año Venga lo mejor posible Desear que a todos los políticos Tengamos la cordura Para generar Empleo Y atenderos bien A la población Y desear que todas aquellas personas Que sufren una enfermedad Pues que la lleven Lo mejor posible Que estemos en familia Que los jóvenes Apuesten por una vida sana Siempre lo digo Por la educación Por la formación Y que paséis un feliz año Feliz fiesta a todos Pues Antonia Muñoz Muchísimas gracias Por habernos acompañado Durante estos minutos De entrevistas Y al próximo año Si Dios quiere Volveremos a tener aquí A la alcaldesa de Manilva Para que nos siga Aportando datos De la gestión municipal Que es difícil Y que sabemos que en 2013 También va a ser difícil Pero que si no se acaba el mundo Ahí estará al pie del cañón Para seguir trabajando Muchas gracias a todos vosotros Y desde aquí Felicitarte a ti también Gracias En las fiestas Y que pases unas buenas navidades En familia Y que sea muy próspero El año 2013 Muchas gracias Gracias Pues vamos a publicidad En unos instantes Estamos con ustedes Con más cositas Aquí en De Buena Mañana Un coche que sabe leer las señales Él solo Que sabe cuándo tiene que frenar Él solo Y que sabe aparcar Él solo Nuevo Ford Focus Por solo 14.900 euros Con todo este equipamiento Y hasta donde tú quieras Tu concesionario Ford En Manilva Talleres Tomás López En carretera del Peñoncillo 10 Teléfono 952-89-1710 Muebles Bernardo Muñoz Toda una gran exposición De muebles clásicos Rústicos Modernos Mimbre y jardín Así como todo lo necesario Para la decoración En ropa de hogar Telas Tapicerías Regalos Y artículos de bebé Muebles Bernardo Muñoz Te ofrece confección E instalación de cortinas Iluminación Y electrodomésticos Muebles de cocina Con presupuesto Sin compromiso En el cruce de Sabinillas Manilva En la antigua Carretera Nacional 340 Kilómetro 145 Teléfono 952-89-02-04 Visite nuestra página web www.mueblesbernardomuñoz.com Para vestir tu hogar con elegancia Visita Muebles Bernardo Muñoz Café Bar Quirós En Avenida España Local 12 Frente a Correos En Sabinillas Les ofrecemos desayunos Meriendas Y almuerzos Con menú del día A 8 euros Con 6 platos de primero Y más de 20 de segundo Visítenos y podrá degustar Nuestra especialidad En comidas caseras Tapas Montaditos Y raciones Café Bar Quirós Le ofrece por cada 6 desayunos O meriendas Uno gratis Infórmese en nuestro establecimiento Abrimos de lunes a sábado De 6 y media de la mañana A 9 de la noche Teléfono 636-0105-88 Café Bar Quirós Venga a vernos Y notará la diferencia Despide 2012 De la mejor forma posible En celebraciones La Yedra Este año Con la actuación En exclusiva Y por primera vez En Estepona De Miguel Nández El ex concursante De la segunda edición De Operación Triunfo Presentará su nuevo disco La Realidad Además La Yedra te ofrece Barra libre Bolsa de cotillón Recena Caldo de madrugada Y café Durante toda la noche Hasta las 6 de la mañana Estaremos acompañados también Por la orquesta Memphis Recibe el nuevo año Disfrutando de buena música Y del mejor ambiente En celebraciones La Yedra Ya puedes adquirir Tus entradas De forma anticipada Por 55 euros O por 60 Si las compras en taquilla Si no quieres quedarte sin sitio Haz ya tu reserva En el número de teléfono 639-3521-85 ¿Sabías que en Sabinellas Tenemos todos los repuestos Y accesorios Para electrodomésticos De todas las marcas? Alonso Maquinaria de Hostelería Te ofrece Reparación y repuestos De todo tipo de electrodomésticos Venta, montaje Y servicio técnico De aire acondicionado Especializados en instalación Reparación y venta De maquinaria de hostelería Y alimentación Con más de 30 años De experiencia Te conseguimos Todo tipo de recambios En tan solo 24 horas Contacta con nosotros En el número de teléfono 952-89-3729 Estamos en Urbanización La Noria Avenida Velázquez Local 7 En Sabinellas Horario de lunes a viernes De 10 a 2 Y de 5 a 8 y media De la tarde Sábados abierto Por la mañana Alonso Maquinaria de Hostelería Bueno pues ya estamos de vuelta Con todos ustedes Después de este paréntesis Y de haber hablado con la alcaldesa de Manilva Que les ha felicitado las fiestas Y nos ha hablado también un poquito De la gestión municipal A lo largo de este año 2012 Y es que llega al final del año Y tocaba hacer balance Sin duda alguna Y Javier Robles Ahora vamos a seguir con esas lecciones Que tú que eres poliglota Nos ofreces cada semana de inglés ¿No? Pues no sé No sé Lo que diga mi directora Hoy tenemos ¿Qué no sabes? ¿Eres poliglota? Hoy vamos cambiando Hoy vamos con un Hoy tenemos un guión Un poquito No Variable Yo tengo el guión Te lo explico Yo tengo el guión de siempre Es tenso Efectivamente De siempre Porque el inglés va los lunes Y hoy es jueves O sea que Lo de siempre Hoy estás muy graciosillo ¿Será porque se va a acabar el mundo? ¿O porque esta mañana has desayunado payasitos? He desayunado bien He desayunado bien Pero bueno Dicho esto Ya saben ustedes Antes hemos tenido que acelerar Hemos tenido que ir corriendo Teníamos prisa Era importante Era muy importante Bueno Era quien manda Era muy importante Yo me voy a poner las gafas Porque nos vamos a ir Al lechón 12 A esa clase de inglés Que ustedes buscan los lunes Y que según nuestra directora Lo normal es que aparezcan Los jueves a las 12 Y algo Porque son las 12 y 6 Lo que ustedes no saben Es que quien ha propuesto Que ahora entre el Spum English No ha sido esta que está aquí Sino el señor Robles Mire Como no se trata de que hablemos de nosotros Que lo digo siempre Se trata de tirar balones fuera Y nos empeñamos En hablar de nosotros Y a ustedes lo que les interesa Es aprender inglés Para todos estos proyectos De internacionalización Que nos ha contado la señora alcaldesa Entonces vamos con la lección De hoy De inglés Vamos a ver si les ponemos Para tomar nota Para tomar nota Y toma nota Carlos Que hay que escucharlo bien Venga Spum English Goma Spum English Hola amigos Goodbye my friends Hoy vamos a dar una clase Muy marcial Tarantatantatatan Marcha Se dice Pared Levantase Tu stand up Levántese Estándase Que vamos de marcha, que nos vamos de paré Y en vacaciones me marcho, mi paré ¿Pero dónde me marcho? Pues a Levante, a tu stand-up Mi paré, a tu stand-up Me marcho a Levante ¿Cuándo se dice when? Dentro se dice inside Y el mes se dice the period Tienes el mes, tienes the period Y así sucesivamente ¿Y cuándo te marchas a Levante? ¿Y when do you stand-up? Dentro de un mes Dentro, inside, the period, del mes Inside the period Y así me quito el estrés O yes, me quito el estrés Adiós amigos, os quiero mucho, my friend We are all in the yellow submarine Adiós, adiós, hello ¿Me voy para Levante, Carlos? Me voy para Levante es... Stand-up Muy bien, me levanté, levanté, stand-up ¿Eh? ¿Y estoy con el mes? ¿Esto te toca a ti? ¿Esto te toca a ti? ¿Esto te toca a ti? De period O sea, ven ustedes que pueden ya Tener una conversación un poquito profunda Con cualquiera de los guiris que se encuentre por la costa ¿Eh? A ver, Carlos Me voy a marcha, me voy de para De paré De paré De paré De paré De paré De paré De vacaciones, ¿no? No, de marcha De marcha a Levante Me voy de marcha a Levante Me voy de paré Tú, de stand-up Eso, de stand-up Bueno, bueno Al final vais a tener un vocabulario De lo más variado De lo más extenso Extenso Nos vamos a volver como tú Políglotas Efectivamente Políglotas con muchas lenguas ¿Cuándo? Tú que tienes una Pero es muy afilada Si te muerdes Te envenenas Ya saben ustedes Las lenguas bífidas Sí ¿Cómo eran? Los mejores cariños O los más Los cariños más riñidos ¿Son los más queridos? Los más queridos Eso lo dicen por nosotros No, yo no digo nada ¿Ah, no? Sí, sí, nosotros Nos queremos un montón ¿Verdad, Javier? Sobre todo porque Unos obedecemos Y otros mandan Eso es Por eso ahora, por favor Vete a la próxima lechón Oído cocina A la siguiente lechón Goma Spume English Inglés para lechones Lechón certín Goma Spume English Spume English Hola, amigos Anda, walk Vosotros por aquí Vosotros por here Pues ya que estamos Vamos a aprender Una frase en inglés Que nos servirá Para acompañar A alguien al dentista Dentista Very expensive doctor Bien Pera se dice per Par se dice per Vaya par de peras Vaya per de pers Es se dice is El es El is Que el es Que el is Soy estudiante Soy estudiante Y por último Ir se dice go Venir Ven go No ir Non go Mi mujer va a parir Mi mujer va a par Que se dice per Ir Que se dice go Mi mujer va a parir Mi mujer va a per go Y así Y así sucedáneamente Bueno Good Pues ya estamos preparados Para practicar El inglés Que hemos aprendido hoy Y conseguí Tener muchísimo éxito Congratulations A Celebrations Con la gente Con la que lo practiquemos Estamos en un bar Y nos pregunta El camarero ¿Cómo quiere el café? Le decimos Solo Solo se dice Black Coffee ¿Cómo quiere usted el café? Lo quiero solo Lo quiero Black Coffee Y ya te lo da Y entonces llega un amigo Que dice Que me voy al dentista Que me go Al very expensive doctor Y nosotros le diremos cortesmente Espera Y esper No vayas solo Don't go black coffee Espera No vayas solo Y esper Don't go black coffee Que es lo menos Que se puede hacer por un amigo Adiós Hello Que ya me quedo solo Que me quedo black coffee Hello 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 Goma Spum English Spum Esta lección para todos ustedes Ha sido un poco más complicada Tú aquí no te vas a quedar nunca Black Coffee Te lo prometo No, no Pero si vas al very expensive doctor Sí Le diré hola Cristóbal ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por cierto A Cristóbal que nos saluda Un saludito Sí, sí De la clínica Costa Sol Le mandamos un saludo Muy fuerte A ver cuando se decida Volver por aquí Y felices fiestas Y felices fiestas Por supuesto Que pases bien Con tu familia Con tus clientes Con tus dientes Con tus cosas Con tus jefilos No quieres saludar a tu madre A tu mujer A la nana Ya que te vas A la nana sí A la nana sí Perdona Y a tu amiga Aurora De la toga Que te escucha Que nos ve Que nos ve permanentemente Es cierto Que el otro día Te felicitamos el cumpleaños Pero estaba liada Y estabas liada Por ahí sirviendo mesas Bueno El trabajo es el trabajo Lo que tiene Que hay que estar pendiente de él Y más en estos momentos Ya sabes No te quedes black coffee No te quedes sola Carlos Magro Vamos a tu sección cultural Antes de concluir Sí, la sección cultural Como pasa con el Spoon English Es los martes Que hoy es jueves De cultural también ¿Y por qué? ¿Por qué todo esto? Pues muy fácil Muy fácil Porque hoy Ana Rosa jurado Nuestra sexóloga No está con nosotros Entonces Hemos cubierto Ese espacio Pues con cosas simpáticas Porque llega la Navidad Y entonces Pues hay que darle Ese aire Ese toque de humor Tampoco nos vamos a deprimir tanto Porque ya tenemos bastante Con que se va a acabar el mundo Con que la crisis Con que no hay paga extra Con que hay que pagar Y no hay dinero Con que llega la cuesta de enero Llegan las rebajas Y no podemos salir a comprar Las tarjetas de crédito Están a cero O sea Hay que animarse con algo Si vamos a contar un chiste No sabemos hacerlo O sea que al final Perdona Yo no cuento chistes nunca No, no, ya Gracias a Dios Por eso no sabemos hacerlo Si no lo haríamos Yo no cuento chistes nunca Yo no cuento chistes nunca Bueno Pues vamos a empezar Gracias a Dios dice Yo no soy graciosa Y eso lo reconozco Bueno Pero sirvo para mandar Pero eres muy simpática Eres muy simpática Sirvo para mandar Así que Carlos Por favor empieza de una vez Bueno Yo ya hacía un rato Que había empezado Lo que pasa Y como Carlos Javier te ha interrumpido No Bueno Tú sabes que Hay seis cosas Hay que tener en cuenta A la hora de ligar Estamos en unas fechas Ahora mismo Donde bueno Pues habrá muchas fiestecitas El día 31 Ahora también sale la gente El día 24 por la noche También se sale el día de Reyes Antes de los Reyes Entonces Aquí hay unos estudios Donde dice Que tras el éxito O el fracaso En el momento del cortejo humano Existe mucha ciencia ¿Del cortejo? Sí Cuando vamos a ligar ¿No? Exacto Y biólogos Etólogos Psicólogos Han descubierto Que a la hora de decidirnos Por uno u otro candidato Influyen en aspectos Tan dispares Como La simetría del rostro Si la persona sonríe O permanece seria El color de la piel El blanco de los ojos El número de palabras Que pronuncia en un minuto Su capacidad de hacer reír Con un chiste E incluso El color de la ropa que lleva No me digas Y aquí os voy a decir Seis aspectos Que hay que tener en cuenta Venga Empezamos porque Las vocales de tu nombre Pueden ser un signo Antes Carlos Por favor Porque tengo mucha curiosidad Dime Dime que no se han gastado dinero En hacer un estudio sobre esto No Esto ha sido una ONG Lo que ha hecho Sí Seguro ¿No? Se han gastado dinero Siempre En todas estas cosas Se gasta dinero No puedo creer Que haya gente Que esté pasando hambre Y que haya otra gente Que se dedique A hacer estudios sobre esto Pues mira Está aquí Implícita La Universidad de Colombia En uno de ellos La de Virginia La de Harvard Sí Las que menos Lo que pasa es que Bueno Mientras estén Para que lo sepan todos ustedes Mientras esté implícita Una universidad Supongo Que son parte De los trabajos Que tienen que hacer Los alumnos No Pero las universidades Gastan muchísimo dinero En hacer este tipo de estudios Sí Bueno Pero bueno Al fin y al cabo Las universidades Yo voy a repetir Yo creo que los estudiantes En un momento determinado Para hacer su tesis Etcétera Etcétera Necesitan saber Que según las vocales Ligamos más o menos Sí Bueno Son cosas curiosas Dentro del comportamiento humano Estamos hablando de sociología Psicología Pues sí Javier Luego hay frases famosas ¿No? Por ejemplo Cuando encuentras a alguien por la calle Le dices A una chica estupenda Le dices Hola Soy nuevo aquí ¿Me podía Podría acompañarte a tu apartamento? Claro Claro Porque estoy perdido Ese es Javier Carlos es más fino Entonces La vocal es de tu nombre Por ejemplo Los nombres Las letras Sois más sexy las mujeres Para los hombres En teoría Aquellas que empiezan Su nombre Por una letra Curveada Como puede ser La A O la O Una vocal Exacto Las Holgas Las Anas Sí Las Alicias Somos más sexys ¿No? Sí, sí, sí Pero mucho más Y sin embargo El hombre El hombre Es más sexy Si contiene La E Y sobre todo La I Carlos Tú nada sexy Javier Tú tienes las dos Qué sexy eres Javier No, no, pero tengo la L Ah, ¿y la L qué es? Igual que la I Pero un poco más grande No, tú estás cambiándolo Te lo estás llevando a tu terreno Bueno Ahora para el tema de las dietas Ligar consume energía Ah, vale Que es el segundo punto Coquetear nos hace consumir más energía a lo largo de nuestra vida de lo que imaginamos No me digas Según biólogos de la Universidad de Bogotá, de Colombia El contacto visual Durante el filtreo Ellas queman 11 kilocalorías ¿Sabes? Por minuto Sí Mientras que el hombre Solamente quema 3 kilocalorías Porque sois muy vagos Por minuto Hasta para mirar sois vagos Sin embargo Sin embargo Esto para los hombres Cuando Ellos dan el paso Y se deciden a invitarla a cenar En ese momento queman 95 kilocalorías Porque están pensando lo que se tienen que gastar esa noche O como tienen que quedar No se sabe Eso también es verdad No, yo creo que el coste está asumido Quedar, se quedan solos siempre Sí, sí Bueno, te quedan solos tú, ¿no? Black to coffee Black Se quedan black coffee Black coffee Black coffee Se quedan black coffee siempre Tercero El beneficio de la duda ¿Eso qué es? Eso es ¿Le gusto o no le gusto? Uy, eso te come mucho el tarro, ¿no? Los chicos que más éxito tienen Son aquellos que en la primera cita No cuentan todo Hombre, sí Porque como lo cuenten todo de entrada No expresan todo Y siempre Ella se va a su casa Con la duda Con la duda de ¿Le habré gustado? ¿No le habré gustado? Creas ahí Incertidumbre Una incertidumbre ¿Eso ocurre en las relaciones? ¿Te parece bien? Sí ¿Tú estás de acuerdo? Estoy de acuerdo totalmente ¿Tú tienes incertidumbres? Uf, yo soy la chica Con más incertidumbres del mundo Bueno, ustedes Volvemos a la endogamia Volvemos a hablar de los otros Me han preguntado Yo soy simplemente educada, Javier Hay que competir Antes de coquetear ¿Hay que competir? Antes de coquetear Sí Hombre ¿A qué te refieres? Después de participar En un juego competitivo masculino Los hombres Se muestran más atrevidos A la hora de filtrear Con mujeres desconocidas De todos modos, Carlos ¿A ti no te ha pasado esto Que te han dicho nunca? ¿Crees enamorar a primera vista? ¿O tengo que volver a pasar delante tuyo? Sí, sí, sí Qué bonito eso Además es muy original eso Nunca me lo he dicho nada Nunca te lo han dicho, ¿no? Bueno, pues apunten No le han dicho nunca eso Si se acercan a ella Es una novedad Pero no te puedo decir esto de No soy el chico más guapo local Pero soy el único que te habla Por Dios Eso queda mal, ¿no? Queda feo Eso no te ha gustado No, eso queda muy feo Bueno Hay también una cuestión de color Como habíamos comentado antes Entonces las personas con ojos enrojecidos Parecen más tristes Y resultan mucho menos atractivas Quiere decirse No se le ocurra ligar Después de haber salido Una de estas noches Que hay tantas fiestas No, se echa el colirio Ya, pero bueno Si que tenga la precaución De echarse el colirio O si no, no se acerque a una mujer Porque le va a causar Una sensación de tristeza Bueno, y las mujeres también a nosotros Sí, ¿no? Evidentemente, sí Esto es genérico Entonces El color de la piel también importa Sí Según un estudio publicado En la revista Percecio Ahí voy a caer ya Lo que hace poder Lo que es Lo que es el color de la piel Porque hace poderosamente atractiva A la mujer esta Que hacía de gata a Halliburri Sí, que es Que yo creo que no es el color de piel Que es otra serie de atributos Pero bueno Como lo ha dicho la universidad Café con leche Y a otro que lo hace muy atractivo Es al corredor de Gran amigo de Alonso Hamilton Ay, no me digas Sí, porque son Mulatos los dos, son mestizos No, pero es que Halliburri sí Pero Hamilton es más negrito, ¿no? Sí Bueno Lo llaman café con leche Que no se muestra Coffee Coffee No es Black Coffee solo Black and White Coffee Bueno, no sé A mí no me parece nada atractivo Hamilton Pero sí reconozco Que Halliburri tiene un color de piel Muy bonito Y luego vienen las voces Con magnetismo Que es el sexto ¿Y cuáles son las voces Con magnetismo? Pues una encuesta realizada Por la empresa británica All the Paul A 5.000 mujeres Revela Que para ellas El acento más sexy Es el de los irlandeses Evidentemente Vamos a Estos son británicos Aquí vamos a discrepar No, claro Que nos quedan muy pocos minutos Los discrepamos Un minuto Un minuto La On Paul Es inglesa Con lo cual Evidentemente Están por delante Los irlandeses Luego están Los escoceses Y el francés Quedó relajado A la cuarta posición ¿Y el español? Imagínese Que nosotros Nos hemos quedado En el octavo Bueno Eso es En Inglaterra Porque en España Espera Que termino Andrew Lynn De la Universidad Británica De Sheffrey También asegura Que ha encontrado La fórmula secreta De las voces Con Max Exapil Una frecuencia de sonido Entre 34,5 Y 12,2 hercios Eso es lo perfecto Quiero que alguien me mida Ni muy grave Ni muy excesivamente agudo A un ritmo aproximado De 164 palabras Por minuto Y con pausas De 0,46 segundos Entre frase Y frase Creo que lo he hecho Exactamente Como pone en el papel Muy bien Carlos Muy bien Muy bien Muy bien Por cierto Carlos Que hablamos del estudio Inglés Pero Que cuál es la nacionalidad El acento Que más gusta A las españolas Viste No es igual Puede ser El argentino Es el que más atrae A las españolas Hoy lucís linda Eso es verdad Hay un estudio Que dice que El acento Yo no sé por qué La verdad Pero el acento Que más atrae A las españolas Es el argentino Dice yo no sé por qué Y todos mis ex Son argentinos Viste Pero ya tiene mezcla Y ya tiene Uruguay Argentina Bueno pero tiene más o menos Rioplatense Chile No no El río La Plata Rioplatense Bueno pues nada Yo de todas formas Mañana no voy a estar Con todos ustedes Cosa que me desagrada Pero bueno Mis compromisos Me lo impiden Carlos te corto un poquito Javier Robles Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Muchas gracias Mañana vuelves Estará con nosotros El de Azambomba Flamenca Junto a Juan Carlos Morejón Yo me despido de ustedes Pero mañana vuelvo Pero quien se despide ahora De todos ustedes Y les felicita las fiestas Es nuestro compañero Carlos Magra Bueno pues repetimos Yo mañana no puedo estar Entonces les quiero felicitar A todos ustedes Las fiestas A toda la gente Que nos quiere A la que no nos quiere también Y que sea Unas felices fiestas Y si es posible Un próspero año 2013 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video